Hay personas que, bueno, van a estar de acuerdo y otros en contra, tú sabes cómo son los... Ya es enjuiciable el palomo de conquista, ¿me entiendes? Eso es fatal. Oye, yo veo tremenda tertulia ahí y nadie se dio cuenta de lo que hizo el palomo para tirar la paloma. ¿Qué le hizo? Cuando la tiró, ¿qué le hizo? ¿La pegó? ¡Ataque! A agalar y la tiró, es muy difícil la acción previa. Paloma, 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 paloma. La pregunta es esa, o sea, ¿qué tienes entendido por acción previa? Y la acción previa no es más que una acción que indica que el palomo quiere robarse, tiene intención de robarse a una presa. Sea una hembra, un macho, un pichón, ¿entiendes? La gente, es buena la pregunta que tú haces porque en la mente de los palomeros siempre te dicen, no, que es previa y ataque. No, acción previa puede ser una persecución. Ya un palomo que te le hace una persecución a una paloma, ya te está demostrando que él quiere robarse esa paloma. Ya eso es una acción previa. Es como una cosa más dicha y se repite y se repite y se repite, ¿entiendes? No se comprende cualquier acción. Es una persecución, una insistencia, ¿entiendes? Todas estas acciones que te muestran a ti que el palomo quiere robarse una paloma, ¿entiendes? La acción previa no es más que cualquier acción que le haga un palomo a la presa, atacarla, pegarla, perseguirla, alarla. Lo que tengo entendido por acción previa, bueno, ya lo hice, acción previa. Es toda aquella acción que el palomo haga previo a un tirar, a un pasar al techo. Bueno, para nosotros en ese momento era que el palomo llegara a hacerle un ataque o un pez a esa paloma, ¿me entiendes? Que no necesariamente a grandes distancias la dara para su casa y la paloma le fuera a hablar, ¿me entiendes? ¿Precisamente antes de la alar? Ajá, exactamente, antes de la alar. Era un pez o un ataque, precisamente. Antes del palomo hacer cualquier cosa, tiene que presentársela a la paloma y decirle, aquí estoy yo. Mi tocar con la acción previa es que yo lo veo como en el fútbol. En el fútbol, hay muchos oficionados de la paloma, lo voy a llevar al fútbol porque mucha gente entiende del fútbol. En el fútbol de antes no existía el orzai, tú metías un gol y donde quiera que tú lo metías valía el gol, ¿me entiendes? No quiere decir que en el palomeo diario tú cojas una paloma y porque no le daba X acción, tú no le valga la captura al palomo. Pero competitivamente, competitivamente, la acción previa viene siendo como el orzai en el fútbol. Si usted mete un gol en el fútbol, no le vale. Si usted tira una paloma y no le existe una acción, no te vale. Es un resumen para que la gente, los palomeros aficionados, la gente que no entiende esto, lo entiendan. ¿Entienden? Es más o menos así. Ahora, ¿cuál es el propósito principal? ¿Cuál tú dirías que es el propósito principal de la acción previa? Dos cosas. La primera, que el palomo siempre te esté demostrando la paloma que se quiera robar. Y la otra, que es la lamentable, que es la más eso, es evitando también muchas trampas, ¿entiendes? Porque cuando tú dejas las cosas en apreciación, a ver, el palomo te tira una paloma que no le hizo nada, pero tú no lo tienes puesto en reglamento, que tenías que hacer la acción y ya no le puedes, por reglamento no le puedes cantar fácil, ¿entiendes? O trampa. Son las dos principales. Aporta porque te obliga a tener un palomo más completo, ¿entiendes? Te obliga a tener un palomo que para robarse una paloma le tenga que hacer acciones, ¿entiendes? Fíjate que en la NO está puesta la acción previa, pero en la NO es la única sociedad y ahora creo que la arroyo que penaliza al palomo cuando no trae palomo. En ninguna sociedad se hace eso, en ninguna competencia se hace eso, porque tú te pones a mirar los reglamentos y siempre al palomo que tú penalizas, ¿cuál es? Al palomo que trae una paloma cuando le da un saque, cuando la acosa, pero el que no trae, tú nunca lo penalizas, ¿entiendes? En la NO te obliga al palomo a hacerle acción para traer una paloma, pero si tú no traes paloma, al final de la suelta se te quitan 30 puntos por no traer paloma a la casa. Sí, ¿entiendes? Entonces esa serie de cosas, entre la acción previa, te obligan a tener un palomo más completo, los resultados se están viendo en la Champions, ¿entiendes? Los palomos de la NO, tú te pones a mirar la Champions del año pasado, todos los palomos de la NO ganó primer lugar, todos los palomos de la NO, fue la que mejor resultado tuvo. Y este año por el estilo, el palomo de Leonardo y Sergio está en primer lugar, el otro está en cuarto, la hembra del Pompey está en primer lugar, ¿entiendes? Entonces él, se ven los resultados, ¿entiendes? Se ven los resultados. ¿Tienes noción de cuándo se implantó? Sí, sí, claro, y te puedo decir los nombres de las personas. La acción previa la pusieron en la NO, el chino de Trampa y Ricardo, el de la Lisa. Fue en el año 2010, 2010-2011, la competencia 2010-2011. Y fue a raíz de esto mismo. Yo me recuerdo, fue cuando yo empecé a un judicial, que lo pusieron porque había muchos palomos que entraban con palomas, como se dice, fácil. Palomas regaladas, palomas inducidas, entonces tú no tenías una manera de cantar eso fácil porque es una cosa de apreciación, ¿entiendes? Y entonces se puso eso con ese primer objetivo. Y también con el objetivo de que los palomos mejoren. No es lo mismo un palomo que tira una paloma sin hacerle nada que un palomo que le da acción. Cuando tú lo tiras en la planilla, si tú haces acción y tiras una paloma, y yo no hago acción y tiro una paloma, yo cogí más puntos que tú porque yo hice acción. Fui uno de los partícipes de esa tarea con el difunto chino de Trampa, que nos reunimos y trabajamos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque llegábamos a muchos lugares y vivíamos palomos apáticos completamente y que había palomas fáciles en zonas aledañas, cerca del palomo, que sin hacerle nada la paloma le iba atrás. Y era un alar, era un pasar, era después muchas acciones que le hacían y ganaban fácilmente porque tú veías que eran palomos que no reunían las condiciones para ser un palomo campeón, ni ladrón incluso. Palomos que eran apáticos completamente. Y entonces se llevó a poner eso. En definitiva, se ha hablado mucho del tema, pero nadie es capaz de calcular que se te pide una sola acción, una sola acción para tú poder... Yo siempre he entendido que el palomo seductor es un palomo que tiene que buscar a la paloma. O sea, el palomo sale a cazar. Vamos a ponerlo en ese término, el palomo sale a cazar. El palomo puede estar en una puntera, en un techo tirado. Cuando ve a la paloma, la persigue a tener un contacto con la paloma. Esa es la acción previa del palomo. Porque si una paloma viene en el mismo carril de vuelo de tu palomo, donde hace el tiro, yo no considero que el palomo ha trabajado la paloma. Y tiene que haber esa acción que se le llama, yo le llamo pegue, de pegarla, o no tanto como un pegue, sino como un reconocimiento en el aire de esa paloma. ¿Me entiendes? Para después seguir con las demás acciones, que puede ser alar, llevarla hasta el techo, o pasarla por arriba del techo, o repetirle. Ya todas esas faenas que el palomo tiene que hacer para darle captura a la paloma, para terminar sus faenas espléndidamente. Sí, estoy de acuerdo que el palomo tiene que tener una acción previa con la paloma que va a capturar antes de empezar a trabajar. Porque si no, no estoy seguro que el palomo está comprometido con la paloma. ¿Me entiendes? Porque el palomo es quien sale a cazar, él es quien está robando. Es a quien yo estoy entrenando para que busque palomas. ¿Me entiendes? Sí. Él no puede de la nada, no sé, puede ser que existan algunos, pero conozco muy pocos, casi ninguno, que hagan eso. Sí se ha dado muchos casos de que hay palomos que seducen, hay palomos que no tienen, hay palomos que son de afuera, por ejemplo, vamos a ver términos. Hay palomos que son de afuera, hay palomos que no son pegados, hay palomos que llegan, hacen una acción sobre una paloma, seduciendo a la paloma sin pegar fuerte. Sí, una acción que no es cantable por un jugador, por ejemplo. Ajá, que no es cantable por esos juguetes y el palomo manda y la paloma le cae atrás. En la acción previa no te vale si tira la paloma. Yo lo veo un poco estricto eso, porque no necesariamente para tú alar una paloma tienes que pegártela. Tú puedes esperar la paloma adelante y tú esperarla en la dirección que ella viene. O que hay palomos que roban así y le están mirando que ella viene sin atacarla y sin pegarla. Y cuando vea, y se le pone el carril de ella y lo que hacen es mantenerse adelante, adelante, adelante y se la van llevando así y la tiran a la casa. Tú no tienes que obligatoriamente atacarla y pegarla para poder alarla después. 120%, el palomo que no tenga acción previa aquí no lo quiero. El palomo con acción previa, olvídate eso. Tiene más posibilidad de que no tenga acción previa de hacer más cosas y de puntear mejor. A mí casi todos los palomos que yo selecciono con ese método de acción previa, casi todos me terminan en todas las competencias. Y en la no, que para mí es la más difícil, pasan. Y en las demás, es fácil para ellos competir ahí. La acción previa no es más que un palomo esté obligado a tener un atributo de ataque o pegue antes de alarla para su casa. Si un palomo no hace un cambio brusco, porque hay palomos que atacan sin cambio brusco. Si el palomo viene aquí, y viene aquí, y viene aquí, y viene aquí, sin hacer cambio brusco, se va acercando a la presa. Y con la misma gira, y la paloma lo empieza a seguir, ahí no ha habido ningún, ningún, ninguna acción previa. Pero el palomo sí estaba en la paloma y la trajo. Yo pasé por eso. Yo tuve un barrio plateado aquí, que metió una paloma contra la malla esa. Y como el palomo banqueó adelante la paloma, y él cuando vio que lo iban a tocar, le empezó a alarle, alarle, hasta que la trajo hasta aquí. Y me dijeron que no valía nada, porque el palomo la metió ahí contra la malla. No tenía acción previa. Eso es una falta de todo. Porque un palomo necesariamente para traer una paloma no necesita ni atacarla bruscamente, ni caerle a golpe dándole pegue. Hay palomos que vienen flotando, vienen en la paloma de aquí a allí, y ya vienen enamorando. Y cuando banquean, ya convencieron y le vienen atrás. Lo que tiene que tener el palomo siempre, cada vez que venga alando una paloma, que no sea del carril del tiro adelante. Sí, o sea que el palomar de esa paloma no esté en el mismo carril del tiro. Eso no puede suceder con el palomo en frente de mi casa, porque ella venía allá. Pero si la paloma viene y hace lo que viene atrás el palomo, pasa, la saca las patas, hace lo que quiera. Y con la misma hace así para atrás, para su casa. Ella vino atrás del tuyo, no vino atrás de nadie. ¿Me entendiste? Sí. Mientras no está en el carril del tiro, vale todo. Igual que si viene de frente, y él viene de allá para acá, fíjate tú, de allá para acá. Y el palomo pasa por su casa y le sigue atrás mío, viene atrás el mío. No viene ningún carril del tiro al revés, hasta con el de frente. Ya la trajo hasta aquí. Sí. Sí, porque hay gente que me ha dicho... Porque ella tuvo la oportunidad de alarle al mío para su casa. Ella venía atrás del mío. Pero, porque hay gente que me han dicho, por ejemplo, de cosas buenas que puede tener la acción previa, el hecho de que evita las palomas fáciles, evita la trampa. Sí. Pero bueno... ¿Eso tú crees que lo tiene positivo? No, sí. No. La trampa te la hacen y tú no la ves. Sin acción previa ni nada te hacen la trampa. Y hasta te hacen la trampa con una paloma que viene aquí, te caracolea y se vuelve a ir. Y viene, caracolea y se vuelve a ir y tu palomo se llena con esa y viene atrás. Y el palomo la pega y la ataca, más que a nadie. A la preparar, el palomo le llega. Porque la conoce. Así que eso no es por la preparar. A la preparar le llega más rápido. Y le hace faena más rápido. La preparar es fácil de coger. Siempre va a pelear por el mismo lado. Donde está la preparación. Si tu palomo no estaba comprometido con esa paloma. Si tu palomo viene armado con la paloma y él no le hizo nada, pero después él se le aproxima, ya le está haciendo cosas ya. Con un palomo que está en el aire dos metros son de aquí a ahí. Y ya están mal. Ya la están mandando. No, no, yo nunca compartí la relación previa. Eso fue una de las cosas que mucha gente se fue de la NO. Porque impusieron ese criterio. La NO se vació mucho por eso y poniendo cosas de alones y alonzones y innovando, queriendo ser escuchado. Y en el caso específico de la acción previa, ¿tiene alguna repercusión en el reglamento? Porque tengo entendido que las cosas luego, si no vienen precedidas a una acción como esa, no valen en el palomo. ¿Cómo es? Es así, a ver, si no hay una acción donde no se vea el juez previo, ya como ya lo dicen, no valen ninguna acción en el techo en cuanto a la paloma. En el juiciamiento se dice que lo que se ve, no se canta. Lo que no se ve, no se canta. No sé, hay acciones que, por ejemplo, un palomo hace detrás de una paloma a un kilo en un lugar donde tú no lo ves, ¿me entendiste? Y quizás el palomo fue con la paloma al kilo, por ejemplo, con persecución. Y cuando vira la tira, si el juez no vio una acción previa, antes, un pegue o un ataque, no vale ese tirar. No sé, tiene sus pros y tiene sus contras también. Es injusto a veces ver que un palomo se fue detrás de una paloma, lejos, y que ese mismo palomo mire con esa misma paloma. Y porque no haya visto el juez, una acción previa, no le vale ni tirar ni espasar. Ya, y en ese caso, o sea, la acción del palomo, irse con la paloma, por ejemplo, no sé, salir detrás de ella en persecución, eso no cuenta como una acción previa. Bueno, cuenta no como una acción previa si no ve lo que hizo antes de traerla. Es decir, nos damos cuenta que se va en una persecución detrás de la paloma. Hay persecución con llegada, otras sin llegada, como existe en muchos reglamentos, en otros no. Pero si en el kilo, por ejemplo, donde fue a la paloma no se vio que se hizo un ataque o que se hizo un pego o una acción hacia la paloma, a veces puede irse en persecución detrás de la paloma y pudo haber sido sin llegada o simplemente iba detrás de la paloma en persecución. Quizá llegó al kilo y la logró doblar, logró traerla, pero como no se vio una acción, un pego o algo similar, ese tirar no vale. Se invalida la acción y es injusto porque nos damos cuenta que hay un comprometimiento del paloma hacia la paloma que fuese a un lugar y con esa misma paloma, esa misma la trajo. Es decir, eso sería un contra ahí que tiene la acción previa. Ahora, ¿qué le ves a favor? Bueno, algo bueno a favor es el tema de trampa. Es decir, a veces existe una palabra fea que no me gusta usar mucho en competencia, el tema de trampa. Es decir, que te facilita la acción es que te evita que pueda existir una trampa. Sí, una paloma fácil. Una paloma fácil, como decimos, vamos a evitar la palabra trampa, una paloma fácil, que se le puede inducir a los palomos, se le suelta. Porque se ha dado el caso de palomos que han llegado y la paloma le ha caído atrás y el palomo al oír, la paloma le cae atrás. Ahí no hubo ninguna acción y sin embargo, la paloma, el palomo tiró la paloma. Y pudo haber sido una paloma fácil, pudo haber sido una paloma que ya es inducida, que el palomo pasó por un territorio, se la soltaron, la paloma conoce el palomo y le cae atrás. ¿Ves? Ahí, eso es lo que te facilita la acción previa en cuanto a eso, eso es favorable, yo lo veo muy favorable. Ahora, no siempre un palomo que viene volando y se mete delante del carril de una paloma y la traga su palomar, no siempre va a ser fácil. Eso también pudiera ser algo negativo en el caso de la acción previa, el hecho de… Sí, en caso de la acción previa sí es algo negativo, ¿ves? Porque ya tienes que hacer una acción. En sí, el palomo ladrón meterlo en una planilla es complicado, porque ni los entornos son parejos, ni son iguales, ni tú sueltas a los palomos a la misma hora. Son muchas cosas diferentes, que no es parejo nunca. Lo que uno… bueno, lo están haciendo para más o menos tener… exactamente, pero el palomo… lo más parejo es la pluma loca. La pluma loca se asustaban todos los palomos al mismo tiempo y era una sola paloma la que había que llevarse. ¿Me entendiste? Y además parejo que eso no lo hay. Pero bueno, esto es otro tipo de certamen y han tratado de irlo amordando, dándole forma para meter el palomo de robo, de calle, de barrio, dentro de una competencia, una planilla y… Siempre va a ser difícil y nunca va a ser parejo. ¿Tú crees que eso es factible en una competencia? ¿Qué tú crees? ¿Aporta, no aporta? A ver, eso también te ayuda, ¿viste? ¿Sabes por qué se hizo la acción previa? Para mí. Es para las palomas comprometidas. Ahora, para evitar trampas ya eso es más complicado. Hay palomos que te tiran la paloma sin hacerle nada y a lo mejor le van a hacer una paloma inducida. Y el anón no vale. Un ejemplo que te pongo. El anón tiene que hacerle cosas para después… Para después le valga todo. Eso para la trampa no tiene precio. Te evitas, te evitas tremendo problema. Se la definen fácil, rápido. ¿Cualquier acción en el techo que es invalidada? Nada, no vale nada. Él tiene que… Él tiene que robarse la paloma. Pero bien robar. Porque hay palomos que está topando con la paloma hace una semana. ¿Entiendes? Y vas a asustar el horario. Porque la paloma, la chuta que se muere. Y a veces el palomo, la paloma está por allá. El palomo está aquí. La paloma ve el palomo y va para arriba el palomo. Y el palomo la va a conocerte aquí y allá. Y va a caminar adelante y la paloma va a correr otra vez. Y la puede tirar. Por eso que se hace la acción previa. ¿Entiendes? Que tiene que ir, donde está la paloma, hacer alguna acción y cuidarse. Sí. Para evitar trampa. Nos ayudó a quitarle en ese momento muchas trampas. ¿Entiendes? Porque te podían preparar palomitas. Y el palomo tuyo no hacía nada. Y te podían preparar palomas cerca de la casa. Que podía el palomo llenarse de puntos sin hacer nada, ya te digo. Un palomo apático. Y tú decías, bueno, se está llenando de puntos este palomo que nadie. No está haciendo nada. Es que, ya te digo, este palomo de conquista nuestro, todavía le faltan muchas cosas por analizar y llevarla. Porque necesitamos, o sea, se necesita que se reúna mucha gente todavía para poder. Porque, a mi entender, prácticamente ya es injuiciable el palomo de conquista. ¿Me entiendes? Las planillas, eso crea siempre debate. Yo no lo veo necesariamente porque en la realidad tú lo vives que hay palomos que se llevan la paloma sin pegarla y sin atacarla previamente. ¿Entiendes? Te hacen el alar, te la esperan y te la llevan. No tiene necesariamente que tú llegar, pegar al alar. Cuando no hay un problema y el otro, hay una cantidad de teorías que salen al respecto que tú dices, bueno, de qué forma lo vamos a enjuiciar. Y cuando no golpea una cosa, golpea la otra. Pero sí creo que si se llevan a cabo, se reúnen y se llevan a cabo varios aspectos en común de criterios de cada agrupación, se puede mejorar todavía un poquito más. Y cuando no te están enfocados, dale a ver a la misma pregunta que se llevan a cabo en presente. Si ya está. Si ya está. Aquí está. ¡Gracias!